ok video número 284 del curso de proyectos de software ok cuando creamos un nuevo módulo llamemos a este m2 por aquí tengo una descripción ya como plantilla damos clic en guardar al momento dar clic en ok aparece esta advertencia voy a tratar de interpretar esto de la mejor manera posible dice data tables warning advertencia de data tables la tabla con id tbl datos módulos requirió un parámetro desconocido un parámetro id desconocido para la fila 1 con fila 1 columna 0 las filas y columnas se empiezan a contar desde cero a partir de cero para más información acerca de este error por favor vaya a nos dan esta url quiero antes de ir a esa url la voy a dejar abierta clic derecho aquí se puede dar clic no la copiamos al portapapeles y la podemos pegar aquí word request requested unknown dirijámonos al código al archivo cd.html listo entonces viene el id y cuantos datos hay aquí uno dos tres cuatro cuantos datos se muestran en la se muestran uno dos tres cuatro qué pasará regresamos al código entonces data.id lo que viene del servidor echamosle un vistazo a roads es en data id nombre habilitado sede id la descripción la descripción que pasará ahí nombre el id uno dos tres cuatro datos uno dos tres cuatro que faltará quiero echarle un vistazo al código de javascript que permite crear una sede data table row este data table aquí encuentran en la tabla como tal le dice data table row será por la inicialización porque en este código si existe el data table no le dice acá arriba por aquí data table porque se inicializa acá afuera mmm Se agregan los datos y se dice draw Aquí si está mostrando M1 Si está mostrando todos los datos Será por el otro registro Por el primero, control R Damos clic en crear Ahí aparece toda la información M3 Nuevamente aparece el error Damos clic en OK Y es para ese registro donde se genera el error Aquí está M1, M2 Los previamente creados Pero para el módulo con ID 43 debería ser El que acabamos de crear no aparece No aparece la información Quiero mirar el contenido de response Así, toda la data del contenido de la variable RISP Refrescamos Tan Crear M4 Echame un vistazo en console Después de dar clic en OK ¿Por qué no apareció? Creo que me estoy equivocando Este es el D Este no es Ok, listo M5 Data es un objeto Que trae esta información Descripción Habilitado Nombre Viene ID como tal Viene nombre Luego habilitado Descripción 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 This is possibly the most cryptic warning message that data table will show. It's a short error message as it needs to cope with all of the data Data source option Data source option ¿Tambas flexibly know to convey information for each of these cases? Bueno, básicamente nos está diciendo que es un error bastante críptico, uno de los errores más difíciles, una advertencia críptica. Bueno, en sí es una advertencia, no es un error significado. Cada celda en los datos de solicitudes de data table, Y cuando un data table intenta obtener datos para una celda y es incapaz de hacerlo. Ese es el error. Ese es el problema. Ahi esta el percance Ahi esta el percance . TAN deliver paramita Y básicamente esta agregando en nuevo registro row index tbl módulos esta tabla se inicializa por acá voy a crear módulo donde está la inicialización tenemos aquí módulos y crear esa variable por aquí módulos y la utilizamos acá módulos esta variable que acabamos de crear a ver si con eso es suficiente nada queda lo mismo no tiene nada que ver estamos estancados en este caso pero cuál será el problema data copiaré este para compararlo también llama el método draw ambos llaman el método draw aquí listo ambos dejaré hasta este punto y ya nos reuniremos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver